¿Quieres seguir a la barra? ¿Qué hay que hacer? ¿Tú eres negro? ¿En aquí? ¿Puedes entrar para estar en el borde? ¿No? 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 ¿Qué haces? Ya salgo el borde ¿Ah, sí? el y 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